Bienvenidos a The Spanish Rock Report. Yo soy Leticia Powers y hoy nos vamos hasta Galicia, exactamente a San Saturnino Ferrol, para presentaros a Sanford Music Factory. Este es su segundo álbum, Natural Behavior, y está compuesto por 10 temas, 10 temas que fluyen entre la música de los 90, rock bastante eléctrico, y bueno, es una pasada. Si os gusta Eddie Vedder, os va a encantar. Yo, por ejemplo, tuve un flechazo con la canción número 5, Seconds, porque me recordó totalmente la voz y no sé si la melodía también a la banda sonora que hizo Eddie Vedder para Into the Wild, una película que os recomiendo que de verdad que tenéis que ver. Bueno, pues, grupos que os pueden recordar al sonido que ellos ejercen. Sería un poquito como Queens of the Stone Age, The Cult, también incluso Who, The Who. Tienen algo así setentero, pero vamos, la verdad que son bastante cañeros y son música de una calidad muy alta. Tenéis, bueno, si tenéis tiempo y queréis darle una oportunidad, los tenéis en Spotify, podéis escucharlos allí, y luego también tenéis, los podéis encontrar en Facebook, ellos son en Facebook Soundford Music Factory, todo seguido. Y hoy vamos a escuchar aquí la canción con la que he tenido mi crush. Y también vamos a escuchar Natural Behavior, que es la canción que le da nombre al álbum. Bueno, espero que os guste tanto como a mí. Y nada, feliz sábado y nos vemos la próxima semana. Un saludo. Hasta luego. Y nada, feliz sábado y nos vemos la próxima semana.